y Y este es el rato Se presente que todavía estara en la moda Hay que fijar esto también, aunque el barrio está caminando Quisiera decir que está bien que esté cerrada Esa es el bebé que está feeling No, no me voy a bajar pero se le den el de a otra vay A ver, les decía nada, no procuramos No, pero pues estaban ahí a placa, se echó el gritito y no más, ñaña Pero voy a checalde, si está cerrado ahí está no, así que la banda no hay que encontrar el Orienta ahí adelante ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Ya lo cerramos! ¡Vamos! ¡De 3.000 a 3.000! ¡Oh! ¡Qué divertida! ¡Ya va a estar copiado, copiado! ¡Ya le seguimos abandonando entonces! Y mira Juan Gil, trata de levantar la mano ¡Ya está! ¡A ver! ¡7.35 y yo le levanto la mano! ¡Aca le voy por la picha lateral apenas! ¡Au! ¡Aquí pasamos las cachos para la gente! ¡Si voy por la lateral! ¡El piche! ¡A la bajo no! ¡Au! ¡Pues ya me dicen! ¡A la cajimba! ¡Todos a la cajimba! ¡Aquí venimos de acá! ¡Acordando a este acabado! ¡Aaí está el madera! ¡Ay! ¡Está culero aquí! ¡Me cae mal! ¡Mira nomás! ¿Por dónde le paso? ¿Dónde hay pasado? Vamos a seguir en el Armex Vamos a darle por acá Toda la chingada en los dos lados Quiero que le de uno agacho aquí Para cruzar el 26 Son chingaderas No pueden arreglar aquí A ver, ve uno más Puede que los mujeres están buscando petróleo aquí Pero bueno, vean Así está la barbata, vean qué más se le hace Así está la pasada, vean qué más se le hace Echale tuza Si plata ¡Vamos a ver! Está llueve y llueve, está llueve y llueve mi Rosa Huerta chiquichando Todos los días estuvo así con frío Somos a 6 grados Ok, con el Copis 4 Con el Copis 4 ¿Qué traes esto de mi o no eres? ¿No van a pasar con la pistola o qué? Esto es mi viejo cuidado No lo saben, no lo saben, no lo saben En la lluvia llueve mi Rosa, en la lluvia llueve Bueno, seguimos Gracias por ver el video